Bueno, bienvenidos, bienvenidos amigos y amigas, hemos vuelto en otro episodio de Minecraft Muy bien, en este capítulo lo que vamos a hacer es entrar al Nether Como recordamos en el capítulo anterior, hemos creado el portal hacia el Nether Lo que vamos a hacer ahora, a ver, vamos, me tendría que crear un poquito, un arco me tendría que crear Que no sé, no, 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 que me falta, claro, bueno, vamos a hacer lo siguiente Vamos a descartar todo lo que no nos sirva, vamos a necesitar grava Acá tengo 10 de grava A ver, vamos a hacer algo rapidísimo, vamos a picar esto Vamos a ir a... a ver, donde hay agüita Ok, a... no, eso ha sonado aquí No hay grava Bueno Complicado Quería juntar pedernal Pero bueno, parece que noche Quería juntar un poquito de pedernal para hacer un par de flechas Porque los ghasts cuando estemos en el inframundo La verdad que la van a complicar Bueno, no hay, no importa Vamos a intentarlo de esta manera Eh... uh... a la antigua No podemos guardar más nada Muy bien A ver, vamos a acomodar Esto anda para arriba, para arriba Esto molesta, molesta, molesta Esto lo vamos... para Ahí, perfecto Así Tendría que probar a ver con la pala Esto ahí Ahí estamos Vamos a fabricar Un pico más Dos pico más Y una pala más Y si me da Una espada más Entonces ahora sí Ahí está mal Así, no Ahí, listo Vamos a ver ¿Cómo es el mundo del revés? Vamos a ver cómo es El reino del revés Bueno Perfecto Como recordamos Nos habíamos quedado justamente acá Que el portal se había creado prácticamente en la fortaleza Lo que vamos a hacer ahora Ahí tenemos un Wither Eh... pero no Pero bueno, pero sí Vamos a agarrar a este buen Wither Porque encima tiene bastante alcance El Wither Perfecto Obviamente no nos tiró nada Bueno Vamos en busca de... Espera Perdón, 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 perdón Ya me mandé una macanita No me traje nada de comida Mala mía, mala mía Así que vamos a agarrar más comida Bueno Bueno Ahí está Es cierto que la comida la habíamos dejado acá Perfecto Listo Ahora sí Muy bien Ahora adentro Taca, taca, taca Adentro Muy bien Vamos a tratar de encontrar unos... Unos Blaze Unos... No puede ser Silencio 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 Perfecto No Muy bien Muy bien Me encanta cuando no me ven Bueno Esperemos que siga así sin vernos Nosotros Vamos a recorrer esta parte Vamos a ir por acá Además, creo que por acá habíamos empezado a ir y habíamos visto un Blaze Como ahora, por ejemplo Tac Tac Qué macanudo Bueno Excelente Lo que hace este cubito es mortal Un daño terrible Ah, los otros se cayeron No Puede ser 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 No Ya vos Qué desgracia la mía Qué desgracia Coman, 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 coman Ahora Ahora te atiendo Dame dos segunditos No 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 Se me lleno Se me lleno la cocina de humo Un arco Ah Flashé que lo había tirado Flashé que lo había tirado Pero que encontré Justo un respawn No No Mirá Un respawn Uh Pero me tiraron a manzal Creo que por suerte No me dio ninguno Menos ese Bueno Esto va a estar complicado Mirá vos No tengo un arco Tendría que haberlo hecho Esto va a estar complicado Bueno Vamos a tener que esperar Algo que hay Bueno No hemos conseguido Absolutamente nada No nos han dropeado nada Y si ese tiró Que desgracia Porque lo tiré abajo Che pero Esto va a estar re complicado O sea Ahí no voy a poder entrar nunca Oh Mala Mala Bueno Media pila A ver Cómo hacemos Vamos Ya Si es complicado Ah mira, ahí está el avarino Mirá vos que buena onda Todo macarrado de su parque Muchachos, todo muy lindo Pero Esta si no puede seguir Upa, upa, upa Muy bien Hemos conseguido una varita Y esto es el de oro La pepita de oro, ¿no es? Polvo de piedra brillante Bueno Que buena onda que tenemos Absolutamente un buen Respawn Acá vamos a poder bropear Lastima que No tenemos ningún enderman cerca por acá Y te voy a tener que tirar a gaucho ¿Qué quiere que te diga? Que buena onda Cuando te caí Ok Bueno Vamos con una Voy a necesitar un par de varitas más Con estas No me va a alcanzar Buena Qué puntería Estos pibes Una cabra La verdad Una genialidad Eh Ah no No nos puede pasar Había un wither ¿Cómo apareció ese wither ahí? Qué desgracia No estaba Mal allá Bueno Tenemos una varita La verdad que no hacemos Absolutamente nada De una varita Bien Gracias wither Carbón Tiro Muy bien Me quemé con el fuego Que hizo Una Una suerte La mía Muy bien Huya 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 Si huya De aquí A ver Bueno Bastante complicado A ver que tenemos Tenemos otros caminos Por acá Otras alternativas No Estamos en el fin Del nether Acá Perfecto La verdad que Bastante complicadito Me resultó esto No puede ser ¿Hay otro camino? No Me había olvidado El gas Bueno Encontré Un semejante Respawn Pero desgraciadamente Está bastante complicado Acceder Parece que no Fue una muy buena idea Venir hasta acá Bueno Pasa que la varita La necesito Si o si Este me da No se que De magma Está todo prendido Fuego Vamos a volver Voy a tener que fabricar Un buen arco Que calidad Y ese gas Por dios Es terrible No Vamos a tener que cambiar De planes No Ya Más que complicado Estoy Otro Otro Wither Vení para casa No Tira Tira Absolutamente Nada Que complicado Que estoy Ahora me invadieron Absolutamente Toda la salida Tengo la salida Bloqueada Tendrá que haber traído Más Oxidiana Que dijimos Que para acá No había nada ¿No? Por acá no vino Me parece No me volvemos No hay nada No Esto va con pico Claro Bueno Bueno Bastante complicado Bastante Bastante La verdad Que Lo único Que me queda Es agarrarlos Por la espalda A ver Si puedo hacer algo Por acá Más o menos Estaban ¿No? Bueno Ellos tiran No sé Adame Pero tiran Ahí abajo Caigamos Uno Dos escalones Más Eso Ahí Al lado Excelente Excelente Ahí está Lo rompí Eso Lo rompí Bueno eh, pero vení pero le pego y se va muy lejos no, estos me van a re cachetear encima que no me deja mirá, ahí se hizo ¿cómo hizo eso? ah, te atraviesan los bloques esto es nuevo, dale mirá genio estrichísimo pará, tengo una idea si, porque si no, esto no se termina más va a ser infinito si, 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 pará que buena onda que me hayan matado de esa hermosa manera como fue que me quemé hasta morir impresionante lo que pasa en este juego eso pasa cuando uno anda con muchos pixeles impresionante todo esto un crack el pibe crack de los crack muy bien bueno vamos a volver como estábamos o vamos a intentar volver como estábamos esperamos esperate soledote, esperate compiló lo que quería si, pero para, necesito el falta un pico me parece ah, mirá me quedó un montón de cosas me quedaron allá bueno, no importa lo rompo con este pico eso no estaba en mis planes que desgraciado que desgraciado a vos te espero no te la cree nadie esta que desgraciado vamos de nuevo ahí está capte 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 eso ahí eso ahí eso perfecto yo quería hacer eso ahora ya sé que no se regeneren más que me quede un solo respawn porque los dos mucho me dejan hacer nada con dos respawn a ver si podemos conseguir tenemos una a ver si podemos conseguir otra varita aunque sea esto va a estar complicado un hermoso champiñón me asusté pensé que me ibas a venir a pegar que es lo que me pega eso es lo que no entiendo esa es la parte que no entiendo que es lo que me pega bueno dos varitas dos son dos vamos a hacer una cosa vamos a dejar las varitas para no perderla por si me llegan a matar y ahora volvemos acá está lloviendo como loco vamos tenía no tenía ahí perfecto vamos a tirar las varitas los huesos el oro que no sepa que lo tengo crema de magma polvo de piedra brillante esto 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 flechas la verdad que tengo pocas y no me sirve el champiñón huya la grava bueno ahí está ahora sí no bueno no tengo absolutamente nada de vida pero como escucho ruido de animalitos muy hermosos que me van a donar su cuerpo para que yo pueda comerlo taca 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 muy bien vamos a recolectar comida porque la verdad no estoy muriendo de hambre yo solo bueno en resumen este capítulo voy a juntar un par de varitas de blaze más para tener y vamos a dejarlo ahí porque por lo que veo se me va a ser bastante extenso también ir a conseguir las perlas así que vamos a conseguir las varitas las vamos a transformar en polvo de llama y ya con eso terminaríamos el capítulo así ya para el próximo directamente nos enfocamos solo en las perlas o sea en buscar enderman y poder fusionar el polvo de llama con la perla del ender del enderman para poder hacer el otro objeto que la verdad no me acuerdo el nombre honestamente pero algo de perla era o la perla tal vez ya directamente ya es la perla lo que necesitamos pero bueno vamos a hacer eso así que para esto acá esto acá y esto acá dos de lana negra no me sirve de última si perdemos no perdemos nada como se nota que hay un limo saltando arriba llueve sangre de limo muy bien esto ya está este tenía cinco este tenía no ese tenía cinco y este tenía seis tenía más así que repongo un poquito de comida y ya nos vamos dos de lana que me sirve en los bloques los voy a dejar uno nunca sabe perfecto nos fuimos nos fuimos under así que bueno vamos a ver si nuestra estrategia de agarrarlos por la espalda da frutos podemos bueno yo un respawn lo reventa y este buen hombre no mira eso va a hacerme el magueve veo que nunca me vas a tirar tu cabecita no no bueno esto tiene muy muy bajo el drop los withers bueno esto lo único que hay que hacer es pasar corriendo así muy felizmente muy chocho de la vida y si te cruzas en el medio te pego así la idea era pegarle pero bueno como pudieron ver salió mal vamos a continuar acá bien esta es madera otro que hace madera ahí y ahí vamos a hacer así ahí va están todos a pluma ¿qué pasa? ahí ahí no me están bombardiendo como loco no 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 por qué así che ch 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 ok ok hay como puedo salir que me pego impresionante te sacan vida así como si nada cualquier cosa acá tranquilo, chao vida mera caramba que ya no se que me pego acá una locura bastante complicado este vamos, conseguimos una verita muy bien perfecto una varita es una varita todos suman bueno ah casi que está corralo oh cuantos son pero ahora que lo pienso esto se reproduciera bueno dos varitas dos que ya dejé en el cofre ah no claro porque ya entendí pará estoy totalmente en otro respawn mirá vos yo pensé que estaba en el de costado claro ves es o sea o sea ese es va por acá por acá por acá por acá por acá hasta por acá acá los enganche por atrás ahí está y acá listo ya los tengo todos acorralados primero de cambio bueno pero esto te ponen un cachito así de bueno pero esto te ponen un cachito así de bueno ¿de qué escurrizo el tipo? ¿de qué escurrizo el tipo? bueno y por acá y por acá ya puse listo bueno muy bien ah me disparaban todos te digo no está complicadísimo bueno y una me tenía que van no podías ahí está ah no 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 ¡Suscríbete! 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 muy bien mi hijo no querían aparecer en otros lados listo, muy bien, no molesta ah que bueno, no hay ningún animal bueno, llevo un caballito por acá tiene que aparecer alguno que otro donde es que se esconden vengan, no tengan miedo a ser rebanados allá hay una hermosa y una ovejita perfecto, vamos ahí está chanchito, muy bien no es nada, es solo un leve golpe un leve golpe ah, pero que amables que están siendo perfecto, que ese es un zombie a ver, a ver, a ver bueno un esqueleto otro esqueleto no, oh malísimo, mirale que es un hombre asqueroso el pifio allá, más chanchito ahí estamos, ahí estamos, sí vení para acá vení para acá el caballo el caballo oh, pollito pollito pollito, pollito, pollito vení para acá gracias bueno, yo creo que con eso vamos a andar bien sí, 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 sí así conseguimos la última vara adentro muy bien, cerramos cualquiera, cualquiera si todavía tengo que cocinar la comida pero a ver esto por acá esto por acá ahí ahí ahí, perfecto bueno así que bueno hemos conseguido ahí está hemos conseguido ocho polvos de llamas por lo cual nos faltaría uno nos faltaría un polvo más para tener los nueve y después conseguir las nueve perlas las nuevas perlas de Enderman y después y después transformarlas en ojo de Enderman ahí está eso siempre me mareo y ya con eso vamos a tener listos los ojos para buscar en qué ubicación se encuentra el End así que con eso ya más o menos andaríamos nos quedamos cerca de completar la misión perfecto ahí está para poder conseguir una varita más una más muchachos no les cuesta nada vamos a ver vamos a ver qué hacen todo el comité bienvenida qué bueno mira no me puede tocar no me puede tocar no sigue faltando uno están todos de ese lado che ah no no lo salta qué bueno ¿dónde hay uno? vamos lancen la varita a estos muchachos que me gusta publicar bueno no no tira nada me voy a tener que salir afuera, no me va a quedar otra ya el fondo es mío, a ver, justo que estoy pasando tenés que estar pegando no, que hace acá, si estaba allá como la complica te gusta complicarla es un capo el tipo, el tipo la verdad es para aplaudir estaba en la otra punta, dijo, ah mira vas a salir por acá ya listo, perdona que te cerraba no, se cayó eso fue bastante arriesgado están todos flotando en el ar nadie quiere alargar una varita pero che, que les cuesta no hace mal a nadie una varita por acá atrás, no hay ninguno dando vueltitas, no? bueno ah mira, ahí hay como otro pisito ajá, mira chalay, acá tenemos otra extensión de la fortaleza uuuh, ay que pifiola, para, vamos a hacer así track 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 ah, ghast ay, pero que justo, por el amor de dios a donde vas ya me quería agarrar por sorpresa este buen hombre al piso muy bien a ver que encontramos por acá perfecto 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 acá tenemos para explorar bastante montura una linda espada de oro bueno vamos a buscar lo que realmente estamos buscando bueno hierro barruga del inframundo esto nos sirve para armadura de hierro de gallo eso nos sirve para armar las pociones allá hay otro hermoso cofre acá hay otro bueno, montura, vamos a juntarlas ya que no se pueden fabricar no, bueno, me estoy yendo mucho esto lo vamos a dejar para otro capítulo pero esta exploración a ver con que nos podemos encontrar mirabos auxiliana interesante interesante y me estoy yendo para lo que pasa es que me encanta investigar pero no, no nos vamos a desviar vamos a seguir con el tema de las varitas blaze que nos falta solamente una allá allá hay otro wither allá hay otro wither y acá había para variar desapareció ahí está ah justo donde está el gas que bueno no no nos tiró la vara que grosso el pibe que grosso bueno vamos a a ver por acá atrás no, voy a tener que volver a donde estaba pasa que rompí no no bueno no creo yo tener algo bueno no vamos vamos a volver a donde estábamos si, si, si acá tenemos el otro material que estos cubos de alma no me acuerdo bien exactamente el nombre pero esto es lo que nos sirve para poder crear el wither con esto le crearemos el cuerpo por decirlo así muy bien estos se llamaban para, ya te digo arena de almas algo con almas me acordaba que era pero no, otro almas bueno lo que vamos a hacer acá vamos a descartar pero para ahí porque si no lo vuelvo a agarrar vamos a hacer así este lo tiramos el huevo lo tiramos el carbono no nos sirve el hueso no me interesa el carbono rollo no sirve pero ya veo que me van ah mira que lindo lo tiramos así ah me puso un caché mal ahí esto se va a complicar que lindo ah mira yo entré por allá ah mira yo entré por allá ahhh te digo que esa fe que me ha enviado no 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 porque no me iban a dejar no me iban a matar mira mal ahí vamos a ser rápido esto esto tiramos ahí y tiramos 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 vamos acá te quiero un poquito el lugar todas las manijas que justo a ver ahora ok mira uff mira me agarraron re mal muy acorralado me dejaron me agarraron a ver me agarraron no te puedo creer no te puedo creer me agarraron me agarraron me agarraron me agarraron cuantas cosas se me abran caído me agarraron 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 Ok. Uff. Mala dicha. Mala dicha. Me la están re complicando. Bueno. Muchas complicaciones. Mala dicha. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, hemos conseguido algo de comida Vamos Vamos a ponerla a cocinar Vamos a agarrar la maderita que conseguí Tac, tac, tac Tablón de roble oscuro Perfecto, vamos a fabricar Un cofre más Vamos a colocarlo Aquí, perfecto, así se agranda Vamos a terminar de pasar todo esto Esto, esto, esto Esto, las arenas de alma En fiedra Tablas de madera que ya no me sirven Y bueno Ahora que recuerdo No habíamos conseguido mucho hierro Mineral de oro Graba Graba, tengo 10 Me tendría que hacer Este Esto es hierro Esto voy a poner un cubito Así Con esta comida Que ya es la última Tendría que Tratar de llegar A conseguir la otra varita Pero bueno Uno nunca sabe Vamos a ver Comida Hierro Hierro mucho No, no Hierro no tengo mucho A ver, acá tengo un pico Como de última para pegar Aquí hay un par de bloquecitos Uno solo tengo Que campo Tengo Tengo Ah, pero para qué quiero esto Si yo conseguí Ah, mira, claro Cuando me mataron Se cayeron Viste Se me cayó la espada Que había conseguido Bueno, bueno A ver acá Necesitaría Ahí Voy a dejarme Voy a dejarme Una espada más Para Para Perfecto Ahora sí Devolvemos Esto a su lugar Esto a su lugar Esto a su lugar Esto a su lugar Esto a su otro lugar Y esto que nos muestro Bueno Vamos a ver Cómo es Vamos a ver El pico acá La espada Así Así nos puede acercar Porque más de eso No usamos En el inframundo Así que bueno Volvamos a intentar Vamos a ver Qué más Pasa ahora De qué manera Morimos No Mira Todavía tenemos Este buen hombre Nos está esperando Pero no le puedo pegar A ver Wither Wither Eh No Me voy a tener que ir Para los fortalezas A ver A ver Para este lado A dónde nos lleva También termina Ah Ya está la entrada Está bien Bueno ¿Qué hay Allí allá Al fondo A ver Si vamos a dejar Armado algo Bueno Ahí Sí Ajá Esto es por En caso de urgencia Que tengamos Que salir Se me cayó El bloque Así Así Entonces Este lo vamos a romper Lo vamos a hacer así No puede ser La verdad La verdad Que no Puede ser Que me esté pasando Esto Bueno Puedo romper Un par de bloques Y toma Voy a tener que Investigarlo En este capítulo Para poder conseguirlo ¿A vos Te parece? Sí Bueno A ver Con qué nos Encontramos Que coge El cerradito No te hace Ese lujo y luego tengo el otro ya que me está apuntando vamos que es un genio es una máquina pero no va a esa no la sabía no sabía que podían atravesar eso voy a atravesar esas maderas bueno bueno rompete toda la espalda chiquito de casualidad fueron los tres golpes consecutivos estaba muy roto con la espalda ni una cabeza huida estos tipos mirá tengo al otro preparado para dispararme la verdad que no no puedo distinguir nada acá cuando esto se pone muy oscuro que tengo un esqueleto común y un Wither no dejalos ahí a ver me está complicando un montón esto me está matando a la vista a mí volví va ya sé dónde está muy extenso lo voy a tener que cortar todo bueno la verdad que estoy bastante mareado no sé dónde estoy a mi portal está allá ya me ubique no vi el precipicio mira casi que me recontra caigo todo suma todo suma me tendría que haber traído antorchas mirá vos si me traía la otra oxidiana capaz que me abría otro portal para no estar tan lejos del de mi casa mirá mechero y todo pero me falta más auxilio che no no hay forma no hay esto ah mirá no lo distinguí pensé que era pensé que era un honguito estos blaze no están de mi lado ya hay uno pero ya hay como que las espadas de oro vamos a estar de acá esto es de piedra esto no me sirve esto no me sirve ah mira y mira qué bueno terrible atajo el problema de aquel que lo voy a tirar afuera mira, otro wey, callé con más weyder que con blaze y ninguno de estos me tiró uno, ¿vos te parece? no se apareció ninguno por acá, ¿no? por una de esas casualidades de la vida ¿y cómo te vas a tu casa? acá estoy medio en la misma porque lo voy a tirar aquel mucho, no sé qué tanto me sirve ah, encima ni siquiera está de este lado no hay tutía, no hay negocio con este chavancito activate, amigo pero es como que supiesen que me falta una varita entonces, nada. es un guaco que nos da No sé dónde estoy Me caí en un pozo Mirá, un guido Ah, lo tiré Qué suerte la mía Mirá vos, un atajo A ver este Mirá No puede ser 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 De casualidad Pero recuperé todo Qué bien que me le hicieron A ver Vamos a volver para arriba Si me dejan Si me dejan Y si no me tiran No puede ser No puede ser No puede ser Si señoras y señores He conseguido la última varita Por fin Por fin Aleluya Andate a tu casa Vos a pegarle Hasta luego Muy bien Muy bien Espectacular Exquisito Una maravilla Una excelencia De gente Y persona Que he conocido Muy macanuda La verdad que se pueden ir Todos al infierno No Porque así Bueno Muy bien Vamos a transformarla Ya la dejamos Transformada En polvo de llama Muy bien Ahora tenemos 10 polvos de llama Ahí está Perfecto Una exquisitez Ahí está Muy bien Bueno gente Este capítulo Lo vamos a dejar hasta acá Quería Quería terminar Con seguir todas las varas Y que ustedes lo vieran No hacerlo atrás de cámara Porque No me gusta Me gusta que vean todo Como es el proceso O mis muertes Las partes chistosas Así que Nada gente Bueno Ya estamos un paso más cerca De entrar al end Ahora lo único que nos falta Es conseguir 9 9 perlas de enderman Y Transformarlas En ojos En ojos De Ender Perlas de enderman Y ojos A ver Disculpen Pero la verdad que me pierdo Taka 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 Do Acá Ojo de ender Y la perla Ah claro La perla no se hace A ver Ahí está Perla de ender Y ojo de ender Es todo lo mismo Bueno Listo Ahí estamos No nos faltaría Esos objetos Para ya tener Literalmente dicho así La llave Para abrir el portal El portal de led Así que bueno Los dejo con este capítulo Espero que les haya gustado Cualquier comentario Cualquier Cualquier cosa Que ustedes me puedan decir Para poder mejorar Mis videos Mis ediciones Ya sé Que la resolución Ya lo voy a realizar Eso Quédense tranquilos Cualquier cosa Que me quieran decir Para ayudarme Para ayudar al canal A como editar los videos Y etcétera Todo sea bienvenido Me lo dejan en los comentarios Yo lo iré leyendo Iré contestando Así que todo sirve Oh bueno Justo apareció El auto guardado Así que bueno Muchísimas gracias Por ver Espero que les guste Si les gustó Denle like Suscríbanse Compartan Eso me ayudaría muchísimo Y si no Ya saben Crítica constructiva En los comentarios Y lo haré Lo iré arreglando Todo para ustedes Para que esto Quede a la perfección Y como a ustedes les gusta Bueno Desde acá les dejo Un saludo Trinity Así que Nos estaremos viendo En el próximo episodio Chao